NIR Shoring Verde, innovación y oportunidades para la región Sonora, Arizona. En esta cápsula se reflexionará sobre un tema que está marcando el futuro económico y ambiental de la región Sonora, Arizona, el NIR Shoring Verde. Así es. Hablaremos sobre cómo la reubicación de industrias, en especial la de los semiconductores, está impulsando la innovación sostenible y el crecimiento económico de esta región. Exploraremos cómo las políticas industriales y la gobernanza energética transfronteriza puede crear un entorno favorable para atraer nuevas inversiones y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Importancia de la innovación sostenible en la atracción de nuevas inversiones. Cuando hablamos de innovación sostenible, ya no nos referimos sólo a un concepto teórico. Hoy es un pilar crucial para las empresas globales que buscan reducir su huella ambiental mientras permanecen competitivas. En la región de Sonora, la innovación sostenible ha encontrado un gran aliado en el Plan Sonora de Energías Sostenibles. Este plan no sólo promueve el uso de energías limpias, como la solar, sino que también posiciona a Sonora como un centro estratégico para el desarrollo de tecnologías limpias, incluyendo la producción de litio y la electromovilidad. En este contexto, el sector de semiconductores ha ganado protagonismo. La relocalización de estas industrias tecnológicas, como resultado de las tensiones comerciales globales y la pandemia, ha abierto nuevas oportunidades para la región. La necesidad de acortar las cadenas de suministro, reducir costos logísticos y asegurar la estabilidad en la producción, ha llevado a muchas empresas a reubicarse cerca de sus principales mercados. Y aquí es donde la región Sonora, Arizona, se convierte en un actor clave. ¿Por qué esta región? La proximidad a los centros tecnológicos de Estados Unidos, como Arizona, donde gigantes como Intel y TSMC han invertido miles de millones de dólares en fábricas de semiconductores, coloca a Sonora en una posición estratégica. Según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, la reconfiguración de las cadenas de valor en la industria del semiconductor representa una oportunidad significativa para México y en particular para Sonora. Pero ojo, esto no se trata solo de atraer inversiones, es un desafío de infraestructura y de talento innovador. La industria de semiconductores es altamente especializada y requiere energía abundante, una red logística avanzada y un capital humano capacitado. El NIR Shoring no solo reducirá costos logísticos, sino que también se abre la posibilidad de que Sonora se integre más profundamente en las cadenas globales de producción de semiconductor. Y cuando hablamos de tecnología avanzada, la fiabilidad en el suministro de energía es crucial, lo que nos lleva al siguiente tema, la política industrial y la gobernanza energética. Política industrial y gobernanza energética Una política industrial orientada hacia la sostenibilidad es clave para aprovechar esta ola de NIR Shoring. En Sonora, esto significa fortalecer la infraestructura energética, particularmente en energías renovables. La región tiene un potencial solar enorme y la planta en Puerto Peñasco, una de las más grandes de América Latina, son solo el inicio para la generación de energía renovable. La relación energética entre Arizona y Sonora es otro aspecto fundamental para el éxito de esta estrategia. Aquí, el gas natural juega un papel importante, ya que es una fuente de energía menos contaminante que puede complementar la transición hacia fuentes totalmente renovables. Con 26 gasoductos transfronterizos, 6 de ellos en Arizona, el gas natural sigue siendo un recurso clave para la interdependencia energética. La creciente demanda de gas natural en México y la construcción de nuevas infraestructuras de licuefacción en Sonora están creando oportunidades emergentes para atraer inversiones en manufactura avanzada que puedan aprovechar este recurso. Sin embargo, lo que realmente está en el centro del debate es la capacidad de ambos estados para integrar energías renovables a gran escala, especialmente la solar, de la cual Sonora tiene un potencial inigualable. No obstante, existen retos. Es necesario fortalecer las asociaciones público-privadas que puedan financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura de gran escala que se requieren. Estos incluyen no solo líneas de transmisión eléctrica y gasoductos, sino también capacidades de almacenamiento que permitan manejar los picos de demanda y garantizar la estabilidad del suministro energético. La propuesta de reforma energética enviada el 9 de octubre por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum-Pardo refuerza la importancia de mantener el control estatal sobre la generación de energía, al tiempo que se permite la colaboración con el sector privado en proyectos clave. En este contexto, el desarrollo de infraestructuras energéticas en Sonora, como las plantas de licuefacción y los proyectos solares, dependerá de la capacidad del gobierno federal y estatal para implementar políticas que equilibren la inversión privada con los intereses estratégicos nacionales. El TEC-MEC, por su parte, ofrece una plataforma que facilita la cooperación transfronteriza en términos de infraestructura y regulación energética, pero se requiere mayor coordinación entre los gobiernos de México, Estados Unidos, Sonora y Arizona con el sector privado para desarrollar proyectos que impulsen el crecimiento económico de ambos lados de la frontera. En conclusión, la región Sonora-Arizona tiene una oportunidad sin precedentes para liderar la transición hacia una economía más sostenible, impulsada por el near-shoring en la industria de semiconductores y la implementación de políticas energéticas transfronterizas. La implementación de la reforma energética será clave para garantizar que estas oportunidades se materialicen bajo un marco que proteja la soberanía energética de México, al tiempo que promueva la inversión privada en sectores estratégicos como la energía solar. Para que la región Sonora-Arizona se consolide como un actor global, será necesario continuar fortaleciendo las asociaciones público-privadas, mejorar la infraestructura energética y logística y garantizar una gobernanza energética transfronteriza que apoye el crecimiento y desarrollo económico de la región. Gracias por ver el video.